La Encuentro de Gobernura Me gusta, me gusta la Menita La Menita esta crey Estos son... Estos son 1 y 1 octavo estos son 7 octavos Es lo mismo Ese es uno de Gustavo Cuantos Crens? Ese es 32 Crens Mezclado Por que yo lo he entrado bien? Jajajaja La puta no me quiere Huelve bien raro Jajaja 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 Un accidente Se joder Esta que hierve Ese cañon Ese cañon Ese cañon Ese cañon Ese cañon Mira como yo lo hago Jajaja Con una mano Ese cañon Es práctica Bellaquera Ese cañon Ese cañon Marzo Creo que es Marzo Ese cañon Ese cañon Jajaja Las cañon Tienen para ponerle Choke Choke Como Choke Para que las cañon salgan mas pequeñas Si Yo no lo he comprado Porque quiero estar seguro Cual es el que la voy a usar Viene en una caja ajustable Ajaj El que tiene este Lo tiene ajustable Ajaj El 24 Se pone medio vellaco A veces Pero De una caja a 3 Esta en el proceso En el proceso En el proceso Viene en el proceso El cañon se pone Asi va Yo le puse este hangar Entonces Que lindo estaba Tiene un juego aqui Que quiero meterle algo aqui Para que no tenga Ese jueguito Porque ya aqui esta apretado lo mas A veces vale 110 pesos verdad No esta para 70 A alrededor de los 80 o 90 pesos por ahi Ese es R El es R Mira Donde la pulita Y este hombre El doctor que esta aqui Trajo la de el? El le hizo el trabajo a la oliviera y no la trajo No he Le comi bastante Tu pulita de la cajiva? Si Para que se enfride para meterle en feo Ya lo iba a meter Jajaja Ya, ya, ya iba Jajaja Este camion esta Esta pulivo ahi verdad? cuando tú le haces así no se siente la la algo aquí sabe que se siente un filo de la si meter la uña así así se siente un filo de la esta es diferente a la mía una baje barba esto no lo tiene la mía lo tiene más pronunciado esta se ve que bajado este está mamá tiene más que se aguante en este coño no se tiene o nena pero me gustó meterle el dedito mira esto yo sólo que baje esta parte aquí si se ve bien marcaba en el tuyo lo que baje para que él entre obligado el trabajo es exactamente aquí no es aquí ni en el otro filo yo pensaba que era en este es aquí que esté suave el tuyo está rojo yo pensaba que era en este filo que se trabajaba en ese filo en ese filo del cañón si es en el en el filo y en esta parte de las dos exacto tienes que hacerle tuviste los cañones de las pistolas que tiene una rampa y una campita pues esa misma campita hay que hacerse y entonces arriba no arriba es volar ese canto hay este lo tiene pronunciado la mía no la vista suave a mí está suave miralo miralo aquí ese donde empieza el cañón eso es lo que hay que volarse volar entonces este que me voy a volver a volar este que ha gastado el cartucho ay yo tengo un montón para que se ve los magazines y el tambor mío para que le metas paleta de gato dale 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 la mordaucas, el tambor y el y el el 24 Saga 24 es bajito ay signo estás grabando si Saga 24 Grand vente tiro breaking el garete hoy Ese encajo Déjalo ahí Suelto No, suelto Suelto Van dos pa' fuera, ¿verdad? Vi que fue esto, ¿sabes? El tambor, sí Porque ya tú habías tirado con 24 grain Sí Con este magazine Pero vi que se pinchó Con este magazine Con este Usando este magazine Sí Pero vi que estaba pinchado La pieza del tambor En el bolt Guardalo por ahí Ahí está otra vez Está reciclando Vamos a hacer una cosa Vamos a probar ese mismo cartucho Eso está el banano, a ver Eso está el banano de... Vamos para el banano Esto es 32 grain 32 Espérate, vamos a probar esos mismos cartuchos Ahí No son los mismos cartuchos No son los mismos cartuchos No son los mismos cartuchos Pero voy a meter el crin para ponerle... Me necesito la goma de aquí, hermano Me necesito el crin para ponerlo acá, a ver Me desbala en la camisa, es bien terrible esto Vamos a ver una cosa Vamos a meterle uno de estos A ver Si el otro me come, este me come más rápido todavía ¿Cuántos grays son los aranjados? 32 grain Los escupió lejos Mira bailadores Los mismos 24 grain Clear Bananas ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos grays son esos? 30 ¿30 grain? No, no, 32 grain Tú son los míos 32 grain Mirage Competition No, no, 32 grain No, 33 grain No, 33 McNamara No, 33 grain Está mezclado Si, está mezclado Si, está mezclado Esto se llama Sandrastin Por favor jajajajaja Termina el de eso, veno jajaja ¿Termina el� a este rodrito ¡Viste! ¡Rentido! ¿Viste que lejos los tiras? Ya vi Mira la Le hicieron desagüe a ese tubo No, ese estaba ahí siempre Vete a verla como se subió adentro Mezcladito Vamos allá Ah mira Apriétala bien Es que me resbala mano Me resbala Si tu te quedas que ella te lleve Vas a tener problemas en el reciclaje Porque ella no tiene apoyo Exactamente Pero la pendeja es que me resbala Y no la puedo pillar aquí Porque eso es lo que yo hago Pero es la camiseta también Puede ser esto y la camiseta Si las dos cosas Trato de esto pero se me sale como quiera Pégate la mano Peor No estoy tratando De ahí no pasa De ahí en casquillo Está tirando mezclado ahora Ahora Azul 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 Clear Clear Este es el mezclado yo creo también Este tornillo me está Me está calentando Está calentando? Eh! A millón Es el mezclado ¿Dónde lo metemos? Aquí? Mételo ahí Ahí Necesito que me llegue eso Ya urgente Alá! Me necesita el mismo El que tiene El que tiene este Cheo Los tirotos Los tirotos Al principio con el tambor Trabajo bien Y fueron los Los carpichos azules ¿Verdad? Los 24 Los 24 Pero es normal Sabe? Para los 24 Es un peito 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 Podemos hacerle eso A esta Oíste Pero si la tuya Está funcionando bien Mejor dejarla así ¿Verdad? Traeme unos cartuchos sueltos Que hay en la caja de cartón Los cartuchos sueltos A ver si se caben todo Y todo Es un peito ¿Cómo se comportó? Super bien ¿Verdad? 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 Gracias.